Está buscando Gaby, la cambia contra el sector izquierdo vino para Dani Olmo, se va quedando con ella, arranca Olmo, se engancha hacia adentro, marca sacando Kimmich, la va sacando a media, le quedó para Buqued, y Buqued entrega sobre el sector izquierdo, va a venir para Jordi Alba, Alba devuelve el balón hacia atrás, va saliendo en la mitad de la cancha, Buqued está Radio Nacional, 16 minutos y medio, en el estadio Alba y 0 a 0, arranca Carvajal, Carvajal toca para Rodri, se va quedando con ella, la tira hacia adentro, vino el balón para Buqued, y Buqued la cambia contra la banda zurda, está atacando España, va para Jordi Alba, Va a sacar el centro, Mirka Marino, tocó hacia adentro, está gol, gol Morata, gol de España, gol de España Morata, vino la jugada contra la banda izquierda, sacaron el centro abajo, rasante, y entró Morata para tocar la pelota, contra el vertical derecho de Neuer, abre la cuenta la furia roja, cuando Alemania iba a buscar, Aparece, ensanchando la cancha, vino el centro y Morata, que la termina tocando contra el vertical derecho, abrió la cancha, vino para Olmo, Olmo se la dio con ubicación de Alba, y Alba sacó el centro, apareció Morata, la toca adentro, está ganando España. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Todo muy lindo, todo muy lindo de Luis Enrique, pero tiene que poner un 9, pone el 9, y este entra y le hace el gol que le puede dar la victoria, un segundo antes había dicho, creo que que haga el gol va a ganar el partido, lo hizo España, cuando iban 60 y pocos minutos, y creo que la presencia de un 9 en el área le modifica la forma de jugar el PH del equipo español, no me gustó la reacción de la defensa, como ya lo he venido señalando, y tampoco la de Neuer en esta jugada, gana España. Es otra cosa, jugar con una referencia en ataque, tener un hombre dentro del área que sepa cómo moverse de manera diferente, que conozca la zona del chocolate, pero para estar ahí también se necesitan jugadores por afuera, y así apareció otra vez Jordi Alba, ganando por ahí por el sector izquierdo, un buen centro, al primer palo, un toque tan sutil, como con un guante blanco, apareció Morata para mandársela por arriba justamente a Neuer, lo pasa a ganar España, primer gol del partido. ¡Gol! Podés dar por muerto, en una copa del mundo, la armó de la derecha, Zanetto, fue hacia adentro, le pegó el 9, le rompió el arco, lo empata, el equipo germano, está 1 a 1. Bueno, la perseverancia de los alemanes en ir a buscar una pelota entreverada, a los tropezones prácticamente, con algún error defensivo de sincronización de España, y al remate del hombre fuerte sobre el ángulo derecho para poner el 1 a 1, que me parece que no es justificado con el trámite del encuentro, pero sí con esta última vocación ofensiva del equipo alemán que lo fue a buscar. Fulcruc apareció finalmente con una chance dentro del área, se había tenido que mover mucho fuera de la zona caliente, fuera de su lugar natural, y la primera que le dieron ante una muy impasiva marca, de la última línea de la selección de España, todavía no habíamos encontrado grandes errores en esa línea defensiva, la primera que le dejaron al 9 con un zapatazo bárbaro, qué potencia, en pocos centímetros de recorrido realmente le rompió el arco a Simón, que venía siendo la figura del partido, y a los 83 Alemania dice que todo está 1 a 1.